¿Cuánto, cuánto se necesita para ya resolver, destruir este dilema? Que me tortura en las noches, no me deja soñar, amplifica mis temores, simple o cabal. Me encerré y acabé con mis sueños y la llave roja, ¿para qué los necesito? Solo me causan angustia, me hace falta un plan, me hace falta astucia y paz mental. Entiendo el rechazo del mundo, tu repudio, amor, no es igual si me conociera. Tal vez voltearía mi cara, tal vez sentiría lastima. Dicen que el amor mancha, ya me ensucié. Parece, sí parece, oh no, no. Que lo mucho que ofrezco, no ofrece tanto y por eso, por eso me afronté. Y dejaré de ser una carga, pues yo ya no aguanto más farsas. No lo puedo evitar, sentir que muere mi flama, cuando no estás. Y así, cierro un seco amor, necesito un favor, un poco más de medicina. Pues nunca entendí la manera, para poder evitar, sentir que me rompen las piernas, cuando no estás. No me hagas feliz, que mi cantar te haga sentir muy especial, que mi cantar te pueda dar placer. Y así, juntas envejecer. Mas no pude hacerte feliz, ya decidí partir. Vamos a continuar, con alegría y felicidad. Vamos a continuar, con nuestra aflicción, con nuestra aflicción. Vamos a continuar, con nuestra aflicción. Vamos a continuar, con nuestra aflicción.